Federico Enrique Almada Torres, nació en Asunción, Paraguay el 11 de octubre de 1980, hijo del señor Jorge Almada Galeano y María Gloria Torres Macchi. Tiene dos hermanos, Jorge y Ángel. Egresado de la Facultad de Derecho y estudiante de Teología, está casado con Rebeca Rojas, con quien tiene dos hijos, Juan Josué y Ezequiel. Desde el 2007 se manifestó su vocación y deseo de servir en el ministerio, trabajando así en la iglesia más que vencedores en distintas áreas. Es maestro de la escuela bíblica, consejero y parte del previsterio de la iglesia. También se encuentra liderando y discipulando a los jóvenes en los cultos de los sábados. En base a su fuerte llamado al evangelismo, se ha dedicado a predicar y extender el evangelio del reino de Dios en distintos lugares. Pastor querido, Fede, realmente quiero estar muy feliz contigo. Decirte que es una bendición para todo el grupo de jóvenes, que te amamos mucho y sé el anhelo profundo de tu corazón, junto con tu amada esposa, Rebeca, que cada joven pueda tener un encuentro con el Señor Jesús. Y realmente decirte que no temas, que Dios está contigo, Él te fortalece y que Dios te bendiga y te guarde siempre. Te amamos, Pastor. Mi querido y amado Pastor, Fede, estamos muy contentos contigo y emocionados por lo que vamos a vivir juntos. En nombre del grupo de jóvenes estamos agradecidos contigo por tu servicio y por tu amor. Te amamos, querido Pastor, y fuerza, el Señor está contigo. Fede, en este momento especial para tu vida y para la de Rebeca, quería decirte y honrarte, diciéndote que sos mi amigo, mi hermano, mi maestro, mi consejero, y agradecerte el hecho de que me presentaste a Cristo. También elevar una oración a Dios para que habite en vos el mismo espíritu de Pablo, para que cuando culmines la buena batalla puedas decir, así como dijo Pablo, yo sé en quien he creído. Federico, sos un hombre de fe. Tu fe, la forma en que has buscado de Dios a lo largo de este tiempo, te llevó a tener mayor madurez, y te ayudó a tener más conocimiento y profundidad en las Escrituras, pero siempre seguís siendo un hombre apasionado por la presencia del Señor. Me bendices, sé que has bendecido a muchas personas, y sé que lo seguirás haciendo por medio de tu llamado mucho más. Mi querido Federico, sabrás que te amo mucho, te respeto, reconozco el llamado que Dios ha puesto en tu vida, tu fidelidad, tu amistad, tu liderazgo, es algo muy notorio en tu vida, y como tu pastor me siento orgulloso de tenerte en este equipo, y me siento inclusive seguro de tener a una persona como vos cerca mío y cerca nuestro como congregación. Dios te va a bendecir mucho a vos y a Rebeca, esa chica fiel, esa chica sincera y transparente que Dios puso a tu lado para levantar no solamente tu familia particularmente, que es una familia preciosa, sino también la familia del reino de Dios y de la Iglesia. Te deseo lo mejor Federico, y bienvenido a este maravilloso camino que es el pastorado, y el ministerio. Que Dios te bendiga. Adolfo Agüero Sgay nació en Asunción, Paraguay el 4 de noviembre de 1979. Hijo de Emilio Agüero de la Sierra y Cafi Sgay Mancía. Tiene cinco hermanos, Emilio, Salmi, Luis, Cafi y Antonio. Está casado con Laura Rojas, con quien tiene un hermoso hijo, Mateo. Desde el año 2002 no ha cesado de trabajar por y para el Cuerpo de Cristo, no solo predicando en varias iglesias, congresos y eventos cristianos donde ha sido invitado como disertante, sino también realizando y organizando los primeros eventos juveniles multitudinarios. Es cofundador de la Iglesia Más que Vencedores, y autor del libro Éxito en Ventas hasta el final, donde motiva al lector a no darse por vencido y llevar a cabo el propósito para el cual fue creado. Adolfo, estoy tan feliz y me siento tan honrada por Dios, por tu vida, mi hijo, porque has sabido elegir el camino que jamás vas a ser un perdedor. Siempre vas a ganar, porque servirle a Dios, al Dios Altísimo, es realmente ganancia, aunque el mundo pueda decir algo diferente de él. Adolfo siempre fue una persona que vio diferente todo, siempre lo llamó a lo menos diferente. Cuando chiquitito una de las cosas que me quedó fue que él al micro, que a lo que yo le decía micro, él le llamaba ya autobús. Y siempre trataba de buscar palabras rebuscadas, nunca se quedó con el común de la gente. Te deseo todo lo mejor, mi hermano. Sé que sos un hombre fiel, sé que sos un hombre que tú sí es sí, tú no es no. Y de corazón, tío, te deseo lo mejor a vos y a tu señora, y a mis sobrinos de los que van a venir. Gracias por estar ahí siempre, mi hermano. Adolfo, hermano querido, te quiero felicitar en esta nueva etapa de tu vida que va a comenzar. Yo te aliento a que sigas, Adolfo, perseverante. Vos siempre conseguiste todo lo que te propusiste, y eso es algo que no se le puede decir a todas las personas. Eso es un testimonio que es digno de ser imitado. Te bendigo, mi hermano querido, te amo mucho, te lo digo siempre, y espero que esta etapa nueva que va a comenzar en tu vida, de verdad, sea de bendición, no solamente para tu familia, sino para todos los que te rodean. Te amo, Adolfo. Adolfo, hermano querido, pienso en vos, mi hermano, y pienso esta palabra, diccionario. Realmente Dios te usó dentro de la congregación, verdad, de tantas maneras, pero una de ellas que yo pude notar es que Él te mostraba las cosas antes que sucedan, para que justamente puedas ser como una especie de pionero, ir delante y bendecir a muchos. Entiendo perfectamente que has bendecido a muchos a lo largo de este tiempo y que vas a seguir bendiciendo a muchas personas más. Bueno, querido hermano Adolfo, estoy muy contento de que el Señor te haya escogido apartado por el ministerio y que hoy estés siendo consagrado como un pastor de esta iglesia para expandir la palabra de Dios al mundo entero. De hecho, te conozco desde que naciste y sé muy bien quién sos. Sé de tu integridad y sé también de tu visión y tu espíritu de conquista que el Señor puso en tu vida. Sé también que Él te escogió para cosas de mucha influencia y para grandes cosas de beneficio a la humanidad y para todo su cuerpo. Te agradezco tu compañerismo, tu fidelidad, tu amor y tu cariño hacia mi persona y hacia esta iglesia. Te debemos todos mucho Adolfo. Sé que es para el Señor toda la gloria y la honra, pero Dios te usó para muchas cosas en este lugar y lo reconozco delante del Señor. Gracias por todo Adolfo y que el Señor te bendiga a vos y a tu amada esposa Laura que es realmente el regalo que Dios escogió para tu vida y para el ministerio que ambos llevarán adelante. Adolfo y que el Señor te bendiga a vosotros. Adolfo y que el Señor te bendiga a vosotros. Adolfo y que el Señor te bendiga a vosotros. Adolfo y que el Señor te bendiga a vosotros. Gracias.